Hola amigos, soy su amigo Ophelia de Variedades Hymns. Ahora les traigo la elaboración de esta rica pancita o menudo o caldo de mondongo. Díganme ustedes cómo lo conocen en su país. Y ya saben, totalmente a mi estilo. Y manos a la obra. Y aquí ya tenemos nuestras patitas de res. Y para darle más sabor, le estaré agregando la mitad de una cebolla mediana, 5 ajos, miren. Sal. Ya saben, sal al gusto. 3 hojitas de laurel, chequen. Y bueno, lo dejamos hervir por 2 horas para poder agregarle los otros menudos que ya están precocidos. Y de este lado tenemos nuestros chiles ya cociéndose. Son 20 chiles guajillos ya previamente desvenados, chequen. Y 3 chiles anchos, igual ya desvenados, miren. Ahí mismo estaré agregando 3 jitomates medianos, 5 ajos, un punito de chile de árbol seco. También le agregamos la mitad de una cebolla mediana. Listo, esperamos a que se ablande. Ya están estos ingredientes. Esperamos a que se entibien para después licuarlos con los otros ingredientes que tenemos para allá. Y antes de agregarle las pancitas, estaré retirando los ajos y las cebollas. Chequen. Y también las hojas de laurel. Y aquí tenemos nuestros ricos menudos ya previamente lavados. Y acuérdense que aquí lo ven en precocidos. Ahora sí amigos, vámonos a moler los otros ingredientes. Licuamos 10 pimientas gordas, 1 cucharadita de orégano, 1 cucharadita de comino. Chequen, aquí van todos juntos. Miren. Y no me estoy escondiendo ni un paso amigos, porque quiero que les salga súper deliciosas, como a mí me salen. Ahora sí, van los demás ingredientes. Chequen. Con todo y el juguito que soltó amigos. Tapamos. Y licuamos. Listo, colamos los ingredientes. Movemos para que se junten los sabores. Sale, segundo licuadorazo. Y como en la cocina de variedades Gims, nada se desperdicia. Le estaremos agregando más agua al vaso de la licuadora. Chequen amigos, qué bonito color, miren. Probamos, qué tal está de sal. De sal está perfecto amigos. Chequen, le estaremos agregando el pasote. Miren, para extra sabor. También la mitad de un manojito de cilantro. En serio que combinando estas dos hierbitas, le da un sabor extra riquísima. Ahora sí movemos para que se junten todos los sabores. Sale, miren. Tapamos y lo dejamos a que se cozan súper bien. Listo chicos, chequen. Miren nada más, qué delicios es. Miren, ya están listos amigos. Chequen esta delicia de menudo. O de pancita. O de pancita. ¿Cómo lo conocen ustedes en su país amigos? Lo conocen por menudo, pancita o caldo de mondongo. Listo. Cerramos, apagamos para después emplatar. Bueno, ahora sí, servimos. Miren. Échense un taco de ojo. En este caso sería un rico taco de caldo de menudo. Miren. Chequen nada más, qué delicios es. Servimos. Miren. Y miren. Chequen nada más, cómo quedó el menudo de variedades Gims. Mmm. Aquí huele a rancho amigos. Y como un buen menudo mexicano, tiene que ir acompañado de limones, cebollas y cilantro. ¿En serio que esos tres ingredientes le da un sabor súper yummy? Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Súper yummy. Bye.